Poniendo las bases de otra postal que va a ser para Carlos Paz, ¿no? Acompañando, acompañando al gobernador, al ministro de la República, al presidente de Vialidad, que están llevando adelante este puente que une dos espacios urbanos muy fuertes en Carlos Paz, como el Centro Viejo, el Centro Nuevo. La palabra conectividad del turismo es mágica, es clave. Y bueno, en este caso una conectividad peatonal, que suma una postal. Y hoy teníamos que estar presentes, estamos muy contentos. El primer día de la gestión de Daniel Jaester, el nuevo intendente. Así que un día importante para Carlos Paz, la principal ciudad turística de la provincia, y vinimos a acompañarnos. ¿No es común arrancar como intendente con una obra tan importante, con la visita del gobernador? No, no es común, pero el gobernador entiende lo que significa el turismo, lo que significa Carlos Paz para la provincia. Y me parece que ya lo venimos viendo, la autovía de Carlos Paz, el puente sobre el lago San Roque, las nuevas obras de cloacas, él tiene una visión clara de lo que significa esta ciudad y lo que significa el turismo para Córdoba. Bueno, una temporada de vacaciones de invierno bastante buena para Córdoba. Mirá, yo estoy conforme, los números finales nos dieron un 4% por arriba del año pasado, no en todo el territorio se comportó de la misma manera. Esta ciudad anduvo bien, anduvo muy bien la ciudad capital, algo de punilla, pero el promedio provincial estuvo por encima. Venimos arrastrando una baja con respecto al año pasado de 3 puntos, pero vacaciones de invierno contra vacaciones de invierno fueron un poco mejor. Nosotros preveíamos 2 puntos, terminó siendo 4. Y esto debido a una de las caras de la crisis tremenda que vivimos. Mucha gente que no viajó se quedó en Argentina y una buena parte viene a Córdoba. ¿Con esta subida del dólar daría la sensación de que menos gente va a poder viajar al exterior? Una parte. Hay otra parte que probablemente no pueda salir. Nos preocupa mucho. Tengo en pleno desarrollo toda la campaña para el verano que viene. Vamos a reforzar muchísimo la posición de Córdoba en el imaginario de los argentinos, porque vemos con preocupación, la verdad. Así como hay gente que no va a poder ir al exterior, también hay gente que esto termina impactando en los precios, en las tarifas de los servicios, bueno, en mucho. Así que estamos mirando con mucha preocupación la situación. Hace tiempo que vemos que la gente se toma a veces 2, 3 días de vacaciones, no 15, 20, un mes casi es impensado hoy en día, lo que sucedía hace décadas por ahí. Eso pasa en el mundo, no pasa acá solamente. Lo que pasa es que acá además le agregamos el bajo consumo y la restricción de los días por una cuestión económica. De todas maneras, insisto, el salir varias veces al año de vacaciones tiene que ver con una tendencia mundial.